Martínez, Martínez, vestida para Piscurici, cubre Galmarini, será saque de meta para Tigre. Es en el gemelo izquierdo, en dolor de Piscu, que sigue muy molesto. Sí, 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 se tiró. Además cuando es muscular, es muy complejo solucionarlo en el momento, curarse. Y además se agrava, ¿no, Diego? Sí, empieza por una contractura y después... ¿Qué le dice el faro? Se acerca Sánchez, de vuelta, que le coma la espalda a Banjioni y que cuando defienda se cierre. Ahí se acerca el Chino Luna. Se repite la indicación que tienen que buscar la espalda de la defensa en línea de arriba. Problemas técnicos para Echenique, mientras tanto le cambian el intercomunicador al árbitro. Se está preparando Lucho, ¿no? Sí, se está moviendo hace un ratito Lucho González. Muy dolorido, me parece que no va más. Piscu, ahora consultamos con los médicos. Se va a reanudar el juego con el partido cero y cero entre Tigre y River. Se hace el primer cambio de la noche en River. Se retira Pisculici, que ya está en el banco, muy dolorido, muy molesto. Ingresa con el número 27. Después de 10 años, Lucho González, exitosa carrera en Europa, especialmente en el Porto, en el que es ídolo. Su último club fue el Alcrayán de Catar. Hace 80 días que no juega, por eso viene haciendo una apuesta a punto especial. Ahí está Lucho González. Ahí está Lucho González. Atención, que se durmió River en esta garate. ¡Varomero! Le queda la pelota ahora a Menossi. Eleva el remate de zurda a Menossi. Claro, se distrajo River en un lateral. Quedó solito. Derechito para el gol. Qué cerca estuvo Tigre, qué cerca estuvo con Garate. La humanidad de Baromero salva River. Allí, no hay posición adelantada, esto recordémoslo en los laterales. Es increíble cómo estaban mirando en lugar del desmarque. Sacaron rápido, es cierto que Almanini se aviva. Enseguida se enfoca en el delantero que, bien achicado por Baromero, relantada. ¡Vos, Lucho! ¡Lucho! Cortaba media, González Pires. ¡Uy, qué pelota! Le regalaron una muera, son cuatro contra uno, eh. Se va para el gol River, se va. Solari, Sánchez. ¡Ay, Lucho perdió Carmitos! Lucho perdió Sánchez. Desde Poncio, que empezó allá, hasta esto, encontró River una descompensación que pudo haber sido fatal. Miren, queda un hombre sobrando, sin salir hacia adelante. Toda bien hecha. En este caso, Solari resuelve. Bueno, la derecha quiere romper con Solari. La baja de primera, muy buena pelota para Sánchez. La mete Sánchez, alarga. ¡Qué peligroso es esto! Sánchez otra vez. ¡Lucho! Ahí le va el rebate. ¡Lucho! La tomó justo de sobrepique, no la pudo cachetear. Avisa River. Esto sigue, cero y cero. Sí, y está besando muy seguido River, eh. Pero qué bien le llegó el auxilio acá, el cambio de frente, como siempre. Bien abierto Solari. Y cómo le apareció Sánchez. Es lo que necesita Solari y es lo que necesita River, además. Cuando mueve la pelota, que no había encontrado tan a menudo en el primer tiempo. ¡Mirá quién se viene, Diego! Sí, se vienen dos cambios. Cabenagui y el conejito Sabiola en River. Mirá vos. Qué delanteros. A la cancha, entonces. A la cancha, entonces, Fernando Cabenagui, con el número 9. Entró por el 7, Rodrigo Mora. Y se viene el segundo cambio. Se va a ir Sebastián Driuzzi, el 32. Ingresa con el 11. Después de 14 años, la frase que dijo cuando llegó a River, ojalá me quieran como antes. 33 años, también una exitosa carrera en Europa, que incluyó Barcelona y Real Madrid. Javier, el conejito Sabiola. No falta Imari, estamos todos, ¿no? Poncio. El otro sábado, en el medio, recibe a Guarani en el Monumental por la Copa Libertadores, el martes. Imari menos, ¿no? En una de las semifinales. Ataca Tigre. Buena otorgada la ley de la ventaja para Galunca, para Galmarín. Le va a apuntar cruzado Galmarín. Y... ¡Barovero, Barovero, 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 Barovero! ¡Barovero, Barovero al córner! Si hoy River no pierde, fue porque tiene a Barovero. Bueno, gran remate de Galmarín y mejor respuesta del arquero de River. Otra vez sale el espacio totalmente despejado acá.